Estamos grabando hoy Jueves Santo, desde Guadalajara, Jalisco, en Casa San José de Misioneros de Guadalupe, con el Padre Ricardo Conlín Negrete, Misionero de Guadalupe, que hoy está celebrando 95 años de edad. Padre Ricardo, ¿cómo nació su vocación? Pues, como vulgarmente se dice, por la mano izquierda de Dios, porque al terminar la primaria, en una escuela particular, mi papá me dijo, te voy a poner el seminario. No, yo no quiero ser sacerdote, le dije. No, no es para que sea sacerdote, es que en Querétaro no hay otra secundaria más que la del gobierno, y es antirreligiosa. Entonces, ya hablé con el señor obispo de Querétaro, y me aconsejó que te ponga en el seminario. Haces ahí tus estudios de primaria y preparatoria, y luego, si tú quieres, te quedas, o si no, te vas a la universidad en México. Entonces, le dije, bueno, está bien. Y así entré yo al seminario de Querétaro, en 1938, para hacer el estudio de secundaria y preparatoria. Y, sin embargo, apenas en el comienzo del curso, primero de secundaria, pues el sacerdote dijo una plática, y entonces comprendí yo que mi vocación era de sacerdocio. Y tomé la decisión, ya no quise salirme del seminario. Y esa decisión fue, gracias a Dios y a la Virgen María, esa decisión fue firme, porque nunca me arrepentí de haberla tomado. Así que, seguí, pues, los estudios, primaria, secundaria, no, no, primaria en una escuela particular, secundaria, preparatoria, y luego tres años de filosofía y cuatro de teología en el seminario. Y luego recibí la ordenación sacerdotal en mil noves, en el seis, no, 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 sí, el seis de enero de 1951. Y, por lo que toca, pues, a mi nacimiento nací en Jueves Santo, nueve de abril. Ahora, el día, el día de hoy, Jueves Santo, hay una coincidencia, no solamente por la fecha que es nueve de abril, sino porque hoy se celebra también el Jueves Santo. Y así fue mi nacimiento en Jueves Santo. Y es nacimiento de Jueves Santo, y también hoy que celebramos la institución del sacerdocio, usted tiene cumplidos 69 años de sacerdote. Si Dios permite, el próximo enero celebrará sus 70 años. Padre Ricardo, ¿qué mensaje le puede dar a nuestros padrinos, a nuestras madrinas? Ah, bueno, porque ellos, en realidad, son colaboradores de El Misionero, y porque nos sostienen con sus oraciones y con su ayuda económica. Así que para ellos también hay una vocación sacerdotal y misionera. Y, pues, la recompensa que reciben nuestros padrinos y madrinas es que, por el reglamento de los misioneros de Guadalupe, nosotros, todos los sábados, celebramos la misa y ofrecemos nuestras oraciones y demás sacrificios por nuestros bienhechores. En eso, pues, va también la recompensa misionera de los laicos. Muchas gracias, Padre Ricardo. Nuevamente, felicidades por sus 95 años de edad. Gracias. 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 Gracias.